Mañana viernes, durante toda la jornada, no habrá transporte público de pasajeros. Un paro que fue anunciado ya la semana anterior, que se va a cumplir desde las 0 horas de mañana viernes, durante 24 horas y que afecta al transporte urbano. En este caso, las líneas de Patagonia Argentina, Diadema Argentina y también transporte cerrada Tili. Mañana no habrá transporte público y esta es una medida en reclamo de un bono para los choferes del interior del país de 16.000 pesos, una actualización salarial del 20%. También es lo que solicitan desde la UTA y que no ha obtenido respuesta favorable o positiva de parte de la Cámara que nuclea a los empresarios del sector. Por el tema de paritaria que todavía no se ha resuelto, nosotros tendríamos que haber comenzado ya en marzo, se venció el plazo de paritaria y bueno, todavía no tenemos ninguna novedad con respecto a eso. En este caso, ven salvo que vienen ustedes pidiendo de hace tiempo ya. Sí, es como yo te digo, en marzo se venció la paritaria el año pasado, tendríamos que ya estar con el nuevo aumento y todo lo demás. Bueno, no se ha podido llegar a un acuerdo con la Cámara del Presionario ni con el Gobierno, entonces el paro refiere a eso, a que no hemos podido todavía cerrar paritarias. ¿Es un paro nacional y en qué consiste? Es un paro nacional del interior del país. Como todos saben, Capital Federal arregló su paritaria, entonces ellos no paran. Pero el interior del país sí para y el comunicado que tenemos que nos llegó desde UTA Central es que es un paro con movilización. ¿Un paro con movilización? Un paro con movilización. Así que calculo que hoy vamos a convocar a todos los compañeros para que mañana salgamos a la calle a mostrar nuestro malestar y que queremos que nuestro sueldo se arregle. ¿Desde qué hora comenzaría el paro? Eso lo estamos viendo, pero calculo que tipo 10 de la mañana nos vamos a concentrar acá en el gremio y de acá saldremos al centro a manifestarnos. ¿En horas de la madrugada funcionará entonces el transporte? No, la medida va a empezar a partir de las 0 del viernes, o sea jueves hoy a la noche, hasta el viernes a las 24 horas. En este caso ustedes exigen, ¿qué es lo que están exigiendo para tratar en paritario? Lo mismo que cerró el AMBA en Buenos Aires, queremos un 20% hasta agosto, que es lo que cerraron, y una suma no remunerativa en tres cuotas. ¿Cuántos trabajadores colectiveros trabajan aquí en esta zona de Comodoro Rivadavia? Tenemos bastantes colectiveros trabajando en la zona. En Comodoro hay tres empresas distintas, es Ayadema, Patagonia Argentina y el Expreso Radatili, y en total deben ser 450 personas.